coger un clásico y actualizarlo inflándolo como es eso que más miente soy a la fin para fin tv y le tengo vídeo nuevo de los pares más esperados en colombia y en la región mi gente se los tengo después del intro mi gente linda mi gente ve ya llegó el momento más esperado los pumas suede x l mi gente por fin por fin están por fin están en colombia los pumas suede x l verde las hijas de fuma están listos están listos este par salió para fin de año 2023 ya llegó a colombia mucha gente estaba pidiendo ese par cada vez que pagaba por la tienda que yo preguntaba me parece todos los días viene gente preguntando por ese par estamos esperando que llegue desde hace rato por fin llegó los 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 laces blancos ya les hago la soma de cerca gente esto es mucho tenis mucho sneaker así así repito puede parecer uno normal pero es muy acolchonado la suela es más gorda tiene mucho más colchón ahí se logra ver en las tubilleras en las tubilleras la lengua y la suela ya les voy a hacer la comparación tengo uno acá ahí pueden ver como los detallitos sutiles ahí pueden ver igual les voy a hacer la soma más de cerca para que observen la historia de este par ya la conocen zapato de podio de campeones empoderamiento si no la conocen voy a hacer video linkeado para que vean ya la reseña más a fondo de muchos como tengo varios ya se ha hecho esto quiero es contarle un poco de por qué se les ocurre hacer esto este zapato era se usaba mucho para break dance también 70 80 en los 90s el mundo del skateboard del sky del punk de la música lo acogieron o sea pasó de del deporte a la música el baile después a la música rock indie ese estilo y los skaters bmxers toda esa subcultura adoptó el par por su durabilidad y su suela plana y se usó para skate yo personalmente lo sé pues no era súper skater en pero monté un tiempo y en otro vídeo mostré un una foto de un amigo mío mike que también crea contenido hoy en día haciendo un ollie con unos puma suede así la encuentro la pongo acá otra vez y yo de joven que es 94 más o menos también bien rockerito bien skater con mis puma suede entonces fue un full circle moment como que listo este par se usa para esto démosle démosle un poquito de de comodidad de seguridad a los skaters y aquí está por fin llegaron a colombia como les dije por fin actualizan un icono para algo que se usaba mucho soy seguro que hoy en día ese también ese también va a ser un éxito para el break por que es muy acolchado entonces con todo el boom que ha tenido el skateboarding hoy en día que ya es deporte olímpico ya no es una subcultura un deporte alternativo ya es un deporte olímpico puma nos muestra su reinvención su joya puesta para la calle para las tablas para coronar otro mundo otra época gente es brutal les recomiendo media tallita arriba como es acolchonado todo el zapato es acolchonado gente subí media tallita se lo recomiendo súper acolchado pero me lo logró me lo logré poner si es cómodo pero media talla para arriba y les va súper bien miente este fue un vídeo corto quería mostrarles para mí en ese momento en colombia es del mejor que ha llegado de los más esperados gente que en verdad de pronto no usaba la silueta estaba pidiéndola sé de muchos jm kicks estaba desesperado por el suede excel entonces va con la tendencia va con la moda y nos da un nuevo clásico reinventado puma excel ya saben está en colombia varios colores y ya viene las tomas de cerca y el comparativo con el suede normal para que tengan un punto de comparación mi gente les voy a poner foticos de gente usando esta belleza peace si no estás suscrito suscríbete somos el primer canal de habla hispana en hacer contenido de sneakers dale like a la campanita dale a la notificación para que youtube te informe que hay vídeo nuevo estamos soltando mucho contenido entonces no te pierdas nada hasta la próxima peace y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.